Hola, buenas tardes, aquí estoy de nuevo, escucho un ruido por ahí, aquí estoy de nuevo, nos comunicamos desde Victoria's Tabity Supply y recuerden que estamos en el 1839 West 3500 Sur en West Valley, en el local 2F, la suite 2F. Así que ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos, de lo que nosotros vendemos y les voy a ir mostrando las pelucas y un poquito de lo que nos va llegando. Yo soy Victoria y aquí vamos. Aquí les muestro un poquito las ligas con cabello, las trencitas de cabello, les muestro un poquito de peluca. Para todos los que no nos conocen, nosotros distribuimos cabello, distribuimos pupilente también, un pupilente muy suave, hipoalergénico, que no te irrita el ojo, muy blando. También somos distribuidores, distribuidores de todo tipo de fibra, que te saca, te saca de esos apuros, que tienes poquito cabello, no importa. Tú te pones tu coleta y asunto resuelto. En este momento yo traigo mi cabello natural y ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos en la tienda. Muy bien. Ahora sí. Voy a mostrarles un poquito de mis pelucas. Miren, por ejemplo, miren esto. ¡Qué preciosa peluca, chicas! ¡Qué bonito baliage! Así es, aquí estamos. Empezamos. Y voy a empezar con esta peluca. Les voy a mostrar un poquito, miren toda la variedad de pestañas. Manejamos una línea de pestañas de mink, que es nuestra línea, en donde nosotros nos aseguramos que el mink no es maltratado, que esa pestaña viene de una buena fábrica. Entonces, nos aseguramos de todo eso. Miren la pestaña, ¡qué preciosa! Miren, miren qué bonitos estilos. Estilos rayaditos, rizados, caramelos. Y también les puedo enviar producto. Ustedes pueden consultarme con toda la confianza, un producto que necesiten para su cabello, que mi cabello se está quebrando, que mi cabello se está cayendo. Yo les puedo mandar lo necesario, exacto, para solucionar un poquito ese problema. Vendemos desde champú, desde color. Células madre. Aquí les muestro un poquito, miren esto qué hermoso. Por supuesto, aquí te espero, corazón. Aquí te espero para cambiarte las extensiones, porque mucha gente también tiene que saber que también hago, realizo un servicio. Miren, manejamos extensiones Remy, extensiones de cortina para que la cosan, extensión de tape, 24 y 20 pulgadas. También manejamos de clip, human hair, cabello virgen también. También. Ya les di una vueltita más o menos por la tienda. Miren, me acaba de llegar el cabello. Les voy a mostrar algo tan bonito. Mírame, detienes aquí, porfis. Voy a mostrarles mi cabello. Miren esto. Miren este cabello. 34 pulgadas. Y miren qué pesado. Precioso cabello virgen. Así. Pesadito. Estoy hablando de que yo traigo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Como, más o menos como alrededor de dos kilos. De dos kilos de cabello. Miren qué precioso. Un cabello pesadito hasta la punta. Natural. Natural. Es el cabello que yo uso, chicas, porque a mí me gusta súper largotote. Miren, a mí me gusta que el cabello me dé hasta aquí. Ya puesto. Miren, o sea, miren lo largo. Precioso. Es un cabello hermoso. Recién llegado. Está llegando apenas. Y miren esto. Lindo, lindo, ¿verdad? Y les muestro un poquito de las pelucas que van llegando. Ahorita me las voy a medir. Diadema. Este tipo de peluca es bien práctica. Porque es una diadema. Miren, déjenles muestro esta chulada. Miren, es una front lace. Miren qué preciosos colores. Qué preciosos colores. Las diademas también, bien prácticas, porque se pone tal y como dice, como una diadema. Entonces, ahorita me voy a medir todo para que ustedes vayan viendo. Hola, hola. Hola. Pásele, pásele. A ver, ustedes con toda la confianza pregunten. Precio, precio de qué corazón. Ustedes díganme y yo les contesto. El precio, el precio de qué, del cabello largotote. Así es, son cortinas de cabello natural de 34 pulgadas. Es una chulada porque es el cabello que yo uso. Yo no uso menos de largo porque a mí me gusta súper largo porque mi espalda es muy grande. Entonces, yo necesito que eso se vea largo. Y como no puedo minimizar la espalda, pues me la tapo con cabello. ¿Cómo ven? Buena idea, buena estrategia. Y yo creo que me funciona. Yo siento que me funciona. Me gusta. Precio de las pelucas. Ahorita les voy a ir mostrando. Y recuerden, todos los días de live están al 20% de descuento. Así es de que aprovechen el día de hoy porque el día de hoy tienen el 20% de descuento y en la coleta también tienen descuento. Ahorita les digo la coleta cuánto. ¿Ok? Les voy a mostrar un poquito la coleta para que más o menos se vayan dando una idea de los colores de la coleta. Miren, tengo que se enrolla. Miren qué precioso. La que se enrolla. 24 pulgadas. Y tengo rojo, oscuro, café con rayos. Miren esto. O sea, un rubio claro con rayos. Cobrizo. Miren las rizaditas. Las onduladas. Las rizadas. Miren estas rizadas con rayos también. Son muy prácticas. Las de cana, las grises. Todo tipo de gris. Miren esto. Todos los gris. Las rizaditas. En un rizo precioso, pequeñito. Las pequeñitas para esas personas que son bien canositas. Y con su cabello rizadito. Que le den estilo a su cabello. Que lo puedas portar con mucha facilidad y con más nice. A ver. Precio del gris. ¿A cuánto vamos a tener ahora las coletas? ¿A 25? A 15. Día de live, 15 dólares las coletas. Así es de que empiezo a medirme peluca, chicas. Ustedes díganme. Y discúlpenme, chicas, que yo no las estoy leyendo. Ahorita me van a ayudar. No las estoy leyendo a todas porque se me van los mensajes. Pero ahorita me van a ayudar para darles precio exactamente de lo que quieran. Si ustedes les gusta algo de lo que yo muestro. Ustedes hagan la captura y envíenlo al 435-244-9961. Y ahí les van a poder ayudar, que es el número de la tienda. Así que empiezo. Ella usa mucho las coletas negras y el tratamiento de esta. Este tratamiento es un mucho más placenta. Que te ayuda como el trato más grueso. Y para eso te llaman. Y me dicen que ella te hace. ¿Cómo está? Ella tiene su pelo bien cortito, bien llapadito. Y dice que se quiere poner tensiones. Y luego que no se puede abrir. No, y aparte se va a seguir cayendo. O sea, todavía tarde. Ayer se puso. Sí, pero yo recibí muchas cosas. Ayer se me venía con todo el cabello. Todavía no estaba fuerte. Sí, no está fuerte. No, no está fuerte. No tiene la suficiente fuerza para sostener. Entonces, yo prefiero no hacerlo porque se va a caer. Entonces, ni lo que vas a gastar. Y entonces, en este caso, tú puedes comprarte una peluca natural. No, 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 no. Ah, la he comprado. No, no, no. No, 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 no. Natural, no. Es que, es que, mira, yo les doy la oportunidad de que se compren la peluca natural. Cuando compran la peluca natural con minutos de 300 gramos, cruzan esta peluca. Cuando ya el cabello ya está, ya está suficientemente crecido, se los pregunten. No, la peluca no. Tengo muchas veces. No, ya. La misma peluca. Ese cabello, lo pego. Y ese cabello son como tres paquetes de extensión. Entonces, esos paquetes, lo que hago es de que se los pego. Y se los pego, no les ahorro. Se ahorran ese, eso. Ajá. Y son ese tipo de pelucas. O sea, hay pelucas hasta de 32 gramos. O sea, no. O pues podría ser una más corta. Toda esa es natural. Me creció ya de manera natural, pero sí me lo cuido. Sí me pongo fortalecedores. Es lo que él te estaba mostrando. O sea, yo uso puro fortalecedor para que no se me caiga tan fácilmente. O sea, ya sea este o ya sea también esta. Mira, ya sea este o este. Este ya trae 10 ampolletas. Este, ¿ven el shampoo? Y vienen sus 10 ampolletas. Este sale 65, pero para ustedes, hay después, 65. Este es el puro shampoo, cuesta 18. Y este también es fortalecedor. O sea, yo uso este. En su momento, o sea, me los alterno los dos. Pero uso más este porque lo agarro de ganón. Y este 30. Aunque tú ocupas poquito. Sí, poquito. Y ahorita estoy alternando este, este y este. Este es el shampoo de este. O sea, no hay, pero también me gusta. Sí, por eso me trae el lado de este tipo que le hablamos. Pero ahorita es un poco de la boca. Pero de todos modos es importante. Y esto es lo que hacen es que limpien el proceso de vida y depósito a la vida. Y si no utilizas un buen saco que tienes que ir por el cabello, entonces que el polífero del cabello no te entienden. Porque hay una ceborrea en el otro cabello. Entonces sí, hay que evitar de todo eso para que entre la vida. Yo recomiendo este. Así, una gotita si tú quieres ponerla para que se limpie, para que pueda entrar la vida. Sí, yo pues, mira, ya pronto lo que traje en la vida. Sí, sí, sí. Y bien abundante. Ajá, sí. Sí, 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 está. Gracias, sí. Me gusta. Sí, la verdad. Me gusta. Ya de aquí ya se va. Ya llegaron mis extensiones. Sí. Las mías son larguísimas hasta acá. Sí, sí. Porque yo me hago los chinos y hasta acá. Sí, sí. Acaban de llegar. Así que ahorita seguimos. Estoy en un live con TikTok. Ok. Bueno, vengo por la... No, gracias a ti. ¿Este dónde están las mallas? ¿Las de estas Wicap? Ok. Perfecto, gracias. Bueno, vine por una Wicap para ponerme una peluca. Miren, chicas, la primer peluca que me voy a poner. Miren, miren esta chulada. Miren qué hermosas. Pura chulada de peluca tenemos ahorita. Preciosas, preciosas. Ustedes pídanla y me la pongo. Miren, también estoy trayendo accesorios como para sus princesas, para sus quinceañeras y que no gasten tanto en todo ese tipo de cosas, en todo ese tipo de accesorios. Así. Les muestro primero. Miren qué preciosa. Destapo mi Wicap. La Wicap sirve para, cuando tenemos mucho cabello, para compactarlo un poco, para que no se salga. Y muchos, muchos, este, sobre este, sobre esta Wicap se ponen un spray de glue o se ponen un glue para que la peluca se vuelva antiderrapante y no se caiga. Para eso funciona también el Wicap. Gracias. 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 Qué les parece esta belleza de peluca? Esta tiene línea, es un baliage, la pueden peinar en medio con la raya en medio y también la pueden peinar al lado. Miren qué preciosa. Y esta tiene un precio de con el y ahora tenemos el 20 por ciento. 110 menos el 20 por ciento. Esta les viene saliendo como 80 dólares, chicas. 80 dólares, miren qué chulada, unas capas con unos rayos muy, muy bonitos, un cafecito, un difuminado que conecta perfectamente con la raíz, que no importa que salga cabellito aquí. Siempre se va a ver bonita y miren las de la parte de atrás. Miren esto, miren qué precios. Preciosa, ¿verdad? Esta cuesta alrededor de 80 dólares porque tiene el 20. Pelucas en pelo corto, sí, claro, tiene el 20 por ciento de descuento. Y todo este tipo de pelucas también las vamos a mandar a México. Estos estilos no están todavía en México, pero los vamos a mandar. Miren qué preciosa. Miren qué preciosa. Y como les recuerdo, si algo les gusta, hagan la captura y enviéndola. Miren qué bonita. Qué bonitos rayos. Estamos ubicados en West Valley, en una pequeña ciudad del estado de Utah, en Estados Unidos, pero también estamos en Guadalajara, Jalisco, para toda la República Mexicana, en donde próximamente van a estar todos estos hermosos modelos. Ahorita tenemos variedad en Guadalajara y enviamos a toda la República Mexicana, pero estos modelos son nuevos. Estos todavía no están allá. Nos vemos, babay. Así que miren qué precios. Así que si alguno de estos modelos les gusta, naturales también tenemos. Ahorita les muestro. Si alguno de estos modelos les gusta, ustedes simplemente háganle captura, así como la miran. Háganle captura y envíenla al 435-244-9961. Si ustedes necesitan más información sobre nosotros, en el... Oh, soy nueva. Bienvenida. En mi perfil de TikTok encuentran todas las redes sociales desde Instagram, desde Facebook, YouTube. O sea, todo nuestro contacto, todos los lugares en donde nos pueden contactar. Y el número de teléfono de la tienda es el 435-244-9961. Ustedes manden un WhatsApp, un mensajito y ordenen la peluca que ustedes quieran. Incluso también pueden entrar a www.victoriestylebeauty.com. Y ahí van a encontrar todos estos modelos que ya están en internet, ya están a la venta vía online. Pero miren, o sea, yo todavía estoy bien fascinada con estos colores. Con estos colores, ustedes no necesitan hacerse nada en su cabello. Simplemente voy a ir a una fiesta, me engelo mi cabello, me lo agarro. Si no quiero ponerme un wake up, no importa. Este tipo de pelucas traen unas peinetas por dentro que se atoran perfectamente. Y poco a poco ustedes le van a ir hallando. Por ejemplo, ustedes le toman medida a su cabeza de dónde están las peinetas. Ahí en esa partecita ustedes se agarran un chunguito, se hacen una trencita con una liguita. Y ahí ensartan la peineta y va a quedar súper maciza, no necesitan pegarla, no necesitan nada. Cuando tenemos cabello, no necesitamos pegar una peluca. Cuando no hay suficiente cabello, sí hay que pegarla a veces para que no se resbale. Pero estos gorros, miren, quedan tan apretaditos que no se les resbala. Ok, así es de que voy por la siguiente peluca. Esta peluca la encuentran con el nombre. ¿Qué nombre le pusieron a esta peluca? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahorita busco, ahorita le buscamos. A ver, ¿dónde están? Dabia. 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 Esta peluca la encuentran con el nombre de Dabia. Dabia. Y les voy a mostrar unos lentes padrísimos que me acaban de llegar. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. Ahorita. 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 Miren, unos lentes padrísimos que me acaban de llegar. que no les quiero decir qué marca son, pero se los estoy mostrando. Chulada. Miren esto. Entonces ustedes se ponen su peluca y se ponen sus lentes. ¿Y qué andas haciendo? Así, miren. Preciosos. Si les gustan, ustedes hagan captura y envíenla al 435-244-9961. 50 dólares los lentes. Y alrededor de 80 dólares la peluca. ¿A poco no? Es un cambio, un cambio tote. 80 dólares, ¿verdad? Más o menos. Cuesta 110 menos el 20% de descuento. Más o menos. Como alrededor de 80 dólares, corazón. Y más gastos de envío en caso de que haya que mandarla a otro estado de Estados Unidos. Recuerden que ahorita es solo para Estados Unidos. Próximamente estas también van a estar en México, pero por el momento no tenemos estos modelos. Yo quiero la peluca, claro que sí. Ahí van a estar tomando nota. ¿Puedes marcar ahorita? Estamos libres al 435-244-9961. Y estén pendientes porque les voy a regalar una coleta, chica. Les voy a regalar una coleta. Ahorita me la pongo, la coleta que les voy a regalar. Así es de que estén pendientes. Esto es una chulada. Repito el teléfono. 435-244-9961. Es muy importante que se aprendan el número porque a la hora de regalar, ustedes tienen que marcar a ese número. Es importante que se aprendan quiénes somos, en dónde estamos, cuáles son nuestras cuentas, cuál es nuestra página web. Recuerden, www.victoriastabury.com Yo los lentes, claro que sí, corazón. Están preciosos. Y mira, vienen en su estuche. Precioso su estuche. Hermoso. Y aparte, vienen en su cajita. Traen su caja. Y adentro traen todo su equipo. Todo lo que necesitan para limpiarlos y para todo. ¿Ok? Bueno. Ya están. O sea, alguien quiere los lentes que son negros. Chanel. Cha, cha, cha. Miren esto. Última puesta porque esta peluca no me la quiero quitar, pero ya tengo que cambiar. 50 dólares, corazones. Miren. Miren esto. Miren qué preciosidad. Miren esto. Que les vaya bonito. Bye, bye. Miren qué preciosidad. Esto va más con esta peluca. Miren qué preciosos. 50 dólares los lentes. 80 dólares la peluca más gastos de envío. Miren qué chulada. Miren qué chulada. Y muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Porque son muy buena réplica. ¿Dónde están? Estamos ubicados en una ciudad que se llama West Valley City, Utah, en el estado de Utah. Sí, tenemos diademas ahorita. Sí, tenemos diademas ahorita. No, corazón. Son, son réplica. Son una réplica preciosa, pues, que no le piden nada al otro, pero es réplica. Es la verdad. Es la verdad. A veces, yo, yo, bueno, yo al menos soy de las que se sienten los lentes, de la que quebran los lentes, de la que no le duran los lentes, pero eso sí. Es una calidad muy buena, que no se raya tan fácilmente y, este, y, y es muy, muy, pues, es igualito el origen. Lo único que es una réplica. Preciosos. Ok. Entonces, ya les dije el número de teléfono. Ahorita, cuando cambie de peluca, les voy a regalar una coleta. Primero me voy a poner la coleta que les voy a regalar, ok. ¿Qué les parece? Miren esto. Preciosos. Y, este es un, sí. Ok. Me cambio de peluca y me pongo la coleta que voy a regalar, mientras, esta peluca también la quiso, ¿verdad? Ahí dijo alguien que quería la peluca. Sí, le tengo. Ok. Me voy a poner la coleta que les voy a regalar. Gracias. Diga, me voy a poner la peluca. Diga, me voy a poner la peluca. Este, va a ayudar, ¿verdad? Yo voy a hacer todo. Me voy a pasar a venir. Me voy a hacer el peluca. Para el peluca. Y yo voy a poner el peluca. Para el peluca. No, no, no. No. No, no. les muestro la coleta que les voy a regalar mande ok vamos a ponerlos para el lado que se vean las pelucas a petición del jefe como ven así que recuerden cual es el nombre el numero para marcar para ganar así que les voy a regalar esta coleta miren que preciosa es una de mis favoritas también porque a mi me gusta mucho el cabello rizado tiene mucho cabello pero se ajusta muy muy bien entonces les voy a mostrar como me la pongo miren yo aquí ya me agarre mi cabellito aquí esta mi cabello natural y utilizo dos pasadores ustedes pueden utilizar un poquito mas de pasadores en cuanto me la termine de poner ustedes tienen que marcar al 435-244-9961 recuerden ok en cuanto me la ponga esten listas la primer persona y recuerden que cuando esta el telefono ya en uso no entra otra llamada porque mucha gente mucha gente me dice mucha gente me dice estuve marcando y no entro la llamada entonces es porque esta en uso miren que preciosa ahorita chicas ustedes guarden la calma que hasta que termine de ponerme la coleta ya me la termine de poner así es de que la primer llamada la primer llamada pongo altavoz de donde nos marcas corazón de de Missouri Missouri mi como se llama Missouri Missouri ok que estado es Missouri estoy en Missouri ok perfecto cual es tu nombre María Vargas María Vargas te ganaste la coleta corazón ya tenemos una ganadora María Vargas desde Missouri y se ganó la coleta entonces lo único que tienes que hacer es mandarnos tu dirección al dos cuatro a este número al cuatro treinta y cinco dos cuatro cuatro nueve nueve seis uno mandarnos tu dirección y recuerden que cuando se ganan algo gasto pagan el gasto de envío está bien ok es alrededor de ocho dólares el gasto de envío ocho ocho cincuenta gracias corazón así de que miren la coleta que se ganó María Vargas así es tengo ahorita les voy a mostrar las diademas les voy a mostrar las demás pelucas y les voy a regalar otra coleta porque hay más llamadas chicas más llamadas les voy a regalar otra coleta esta es para María Vargas nos comunicamos contigo o mañana temprano para encargarnos de lo demás me mandas un mensaje por favor gracias seguimos así que la siguiente va a ser cuando me terminen de poner esta miren esta chulada chicas miren esto se hace hasta una diadema esto se convierte hasta en una diadema porque ustedes lo abren tiene elástico y simplemente agarran el cabello de un lado y del otro y esto se vuelve súper práctico y miren ya me siento así como como morenita nativa miren ustedes nada más traen el cabello así es verdad ya me la puse traen el cabellito rizado se ponen su coronita y ya están listas para la fiesta la diadema ok con quien se comunica columbaguilar columbaguilar como estas columbaguilar gracias a dios bien bien esperando que me muestre las las diademas sí yo lo sé yo lo sé y ahorita tenemos muchas diademas pero eres ganadora de esta coleta mira que te la puedes poner como diadema y está preciosa es de mis favoritas ¿te gusta? ok sí claro que sí ok gracias a ti columba entonces tú nada más mándanos la dirección o si quieres venir por ella está perfecto y si no manda la dirección y el gasto de envío sí yo le mando la dirección yo estoy en en Oregon oh es verdad es verdad tú estás en Oregon es verdad desde Oregon columbaguilar la ganadora de esta preciosa coleta que también parece diadema así es de que ahorita voy a mostrarles unas diademas y sigo con los regalos gracias columba gracias a ti pero miren que preciosa todo esto cuesta 15 dólares chicas 15 dólares esa bola conozco a ver quién eres quién eres Johanna a columba guilher pero miren y miren qué precioso o sea qué bonito cubre toda la parte de atrás a ver me veo ahí sí está precioso quiere retirar la cámara sí es que como que ahí estoy ahí estoy ahí estoy a poco a mí me encanta el rizo porque saben que el rizo como que hablando un poquito un poquito las facciones claro corazón es mi madre dice columba guilar ok pues qué bueno qué bueno se quedó en la familia 15 dólares estas coletas y está bien facilita si a ustedes les gustan estas diademas de Swarovskis chicas estas diademas son de cristal es un cristal precioso si a ustedes les gustan cuestan a 30 dólares y están preciosas para su quinceañera la pueden utilizar de lado para su fiesta la tengo en plateado y la tengo en dorado ok 30 dólares las diademas miren la tengo en dorado también miren qué precioso en dorado también 30 dólares bueno esta es la de columba guilar ahora me voy a poner unas diademas diademas les voy a mostrar las diademas tengo diferentes colores en diadema pero miren chicas qué preciosas la diadema para todas las que no conozcan la diadema es bien práctica ¿por qué? porque se la ponen como diadema si no tienen suficiente cabellito en el frente es un poquito más difícil pero también se la pueden poner porque ¿saben qué? que tengo también la solución tenemos un polvito de fibra que te cubre las entradas ahorita se los voy a mostrar y cuesta tan solo 10 dólares miren miren esta es diadema no esta es peluca miren chicas la diadema así viene como una diadema y simplemente la ensartan aquí la agarran de la parte de abajo y queda así tal cual una diadema así y ustedes le ponen se ponen cualquier cosa aquí y la lucen perfectamente se ponen una diadema encima y esta es una diadema y ¿cuánto cuesta la diadema? 60 dólares tan solo 60 dólares una diadema y miren que padre padrísima 60 dolaritos una diadema y déjenme veo aquí tengo aquí tengo un cordón de perlas que también me puedo poner así como diadema esta es una diadema corazones diadema negra también tengo bueno entonces si a ustedes les gusta esta diadema ustedes háganle captura y envíenla al 435 244 9961 ok ahorita les voy a mostrar una diadema oscura que alguien me está pidiendo claritas no llegaron no llegaron claras muy bien ahora les muestro una diadema oscura miren chica la diadema oscura una super chinita ahorita te la muestro miren esto esto entra aquí esto cubre la parte de atrás y miren que precioso y aquí ya sea que ustedes se saquen su cabello en este caso miren yo me saco mi copete porque tengo copete me puedo sacar mi copete y la ensarto en esa parte y me la puedo dejar con copete también puedo levantar la parte del copete y agarrarlo de la peluca a agarrarlo de la diadema así con un simple pasador y ya quedó y ya tienen cabello y ya ya lucen diferente y están en un dos por tres listas miren que preciosa a tan solo 60 dólares 60 dólares las diademas te voy a mostrar una peluca güerita que la puedes utilizar como diadema también porque esta viene ya como diadema pero hay pelucas que las pueden utilizar como diadema las pueden levantar también y también como peluca esta no esta es pura diadema si con esto ustedes quieren cubrir el frente no van a poder pero hay pelucas que las pueden utilizar como diadema y miren el largo si se ve ok perfecto entonces ya les mostré la oscura 60 dólares la oscura miren que preciosa preciosa me podrías mostrar una cola de caballo por supuesto yo te muestro una cola de caballo que color quieres la cola de caballo corazón pídala y se la ponemos miren esta esta tiene como las puntitas claras esta diadema tiene como un nombre con las puntas claras y arriba como cafecito marrón también está preciosa le da un poquito de luz con lo claro de la parte de acá y les combina con su cabello del color que tengan una café clarita si tenemos café y miren que precioso la parte de abajo tiene un doradito bonito ah pues esta cuesta 60 dólares también muy largas claro que sí ahorita te mostramos una bien larga ok bueno entonces como les digo te gusta esta esta diadema tú simplemente hazle captura ah y les voy a mostrar una diadema con rayitos en un lugar donde hay mucho aire no se cae la peluca me pregunta no creo corazón no creo pero igual no te lo puedo asegurar tampoco puedo decir porque si si se llega a caer si no te la pones bien y se te llega a caer vas a decir Victoria es una mentirosa así es de que como dice Pinocho yo solo sé que no sé nada así es de que mientras esté bien agarrada no se te cae ni con jalones ni con el aire ni nada mientras la pongas mientras esos esos peinetas estén bien ensartaditas pero miren que preciosa y miren lo largo ok miren chicas esta que preciosa esta tiene unos rayitos como entre dorado y café precioso y si se dan cuenta yo tengo copete ustedes la ponen atrás del copete y cubren todo el resto de su cabello y si ustedes se lo quieren hacer coleta aquí tiene para ajustarse y hacerlo hacerlo bien bien ajustadito y ya una vez que se lo pusieron se agarran su copete aquí y miren que preciosa 60 dólares las diademas oh ahorita te muestro precisamente nos llegaron de cabello natural ahorita te muestro también tenemos diademas de cabello natural pelucas de cabello natural ahorita te las muestro porque es la novedad de eso no había más claro no esto es lo más claro verdad estamos trabajando para que nos hagan un poquito más claro esta cafecita en la esquinita bien y déjenme les muestro con que lentes me los pondría miren por ejemplo esta que traigo me los pondría con estos lentes de 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 que tal preciosos preciosos miren esto miren esta chulada así que padre no un accesorio también es importante para no sé para para como plajear el ojo no me lo quiero maquillar el día de hoy no quiero como yo que estoy acostumbrada sabes que me quité las pestañas y este y las tengo bien chiquititas y este pues todavía no tengo cita para mis pestañas me pongo mis buenos lentes y ahí no ha pasado nada que traigo crecimiento de mi raíz me pongo mi peluca me pongo mi diadema y ahí no ha pasado nada 50 dólares los lentes 60 dólares la diadema una peluca güerita ahorita me la mido si 50 dólares miren que preciosos con su estuche de vinil preciosos y por dentro tercio pelo chulada chulada así de que si algo de aquí les gusta ustedes tomen la captura al y mándenlo al 435-244-9961 50 dólares más gastos de envío 60 dólares más gastos de envío estos son los primeros por eso estoy sacando uno de cada y acá los estoy dejando ok les voy a mostrar una diadema cobrisa miren que chulada chicas que chulada me voy a quitarla de rayitos así es de que ustedes háganle captura próximamente miren voy a traer aretes así como los míos así bien hindú preciosos próximamente les voy a vender todo lo que me pongo a ver aquí voy a buscar una buena diadema ah aquí esta de si miren chicas qué precioso y miren mi bandita no les gusta y miren qué chulada está esto precioso y yo si tengo mis lentes aquí así es de que estos no están de venta pero miren qué preciosos pero les voy a poner unos que están de venta porque estos son los míos y me los autocompré yo también no sé cuáles sean pero me arriesgo estoy en el estado de yuta corazón miren no sé cuáles son pero ahorita lo descubrimos miren sí sí tiene que ver guau miren qué chulada chicas qué chulada eh preciosos hasta pesaditos están nada que ver miren esto miren esto todo grabado así que miren qué preciosos hermosos y miren qué qué bonita qué bonita con esta diadema con esta bandita la bandita 10 dólares los lentes 50 y 60 dólares de la diadema y miren el largo miren qué precios y miren qué bonito cobrizo y es una diadema de 60 dólares como 8 dólares el envío corazón alrededor de 8 dólares miren qué chulada ahorita me mido la güerita no hombre hasta yo me desconozco con un accesorio así hasta yo me desconozco y esta es una chulada porque uno puede lucir cada día diferente cada ocasión diferente y ahorita ya no hay el tabú de que es que se van a dar cuenta que no es mi cabello se van a dar cuenta que no es mi color porque es peor que se dan cuenta que a veces este pues que se dan cuenta que se nos cayó el cabello se dan cuenta que que nos dieron quimioterapia y eso qué entonces hoy en día ya nadie se admira ya nadie se fija ya es raro que que pregunten por qué porque gracias a Dios hay mucha gente que tiene tacto tiene tacto y antes de preguntar este oye este es que por qué traes una peluca se sienten que no lo deben de hacer porque a veces hieren a la persona pues porque no me queda de otra porque se me cayó el cabello porque tengo alopecia porque me dio el coronavirus y se me cayó el cabello porque estoy en quimioterapia entonces esa persona se quiere morder la lengua se quiere meter en un hoyo como un avestruz porque la hizo sentir mal entonces dice el conejito que se llama tambor si al hablar has de ofenderte será mejor callar ok seguimos con una güerita una güerita yo tengo alopecia verdad o sea es que es que esto llegó para quedarse porque desgraciadamente están llegando condiciones que no pedimos yo lo que le le digo a toda la gente que me sigue y no me voy a cansar de decírselo antes de que vayas a hacer un comentario muérdete la lengua porque tú no sabes lo que viene para ti en el futuro tú no sabes entonces hay que hay que tener cordura hay que tener un poquito de empatía porque tú no sabes lo que esa persona está pasando esas veces de esas veces que dicen ay mira qué gorda tú no sabes lo que está batallando con esa tiroides ay mira o sea qué feo pelo tiene tú no sabes lo que está batallando con esos problemas de que su cabello no quiere agarrar un poquito de hidratación de que siempre está seco mira esa piel tú no sabes si estamos batallando con el acné estamos batallando con la pérdida de cabello estamos batallando con un cáncer tú no lo sabes entonces muérdete la lengua antes de hacer un mal comentario ¿por qué? porque ojalá que nada más fuera tu comentario y hicieras mal mal a la persona no espera lo que viene para ti entonces capiche hay que tener cuidado corazones ok es muy duro por supuesto es muy duro tener pérdida de cabello yo ya lo viví y muchísima gente que conozco muchísima gente que está a mi alrededor lo está viviendo entonces hay que ser más empáticos y mientras tanto si ustedes conocen a una persona que esté batallando con la quimioterapia ustedes comuníquense conmigo comuníquenla conmigo que yo le regalo su peluca es lo menos que puedo hacer en este mundo por alguien y para agradecer a Dios todo lo que me ha dado ok sobre todo sobre todo salud ok así es de que me despido de este de esta de esta preciosidad de estos lentes de esta bandita y de esta diadema precios me mido una güerita a petición a petición de la chica que quiere una güerita veamos 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 ¿está bueno el hielo? sí está bien está bien tú con el ruido sí que se escuche que se escuche el ruido lo único que pues me preocupa me preocupa porque no es bueno hay que secarse esa neña tenemos tenemos otra güerita ay y esta miren que chulada miren que chulada chicas miren esto miren esto lo nuevo y recién llegado miren esto no 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 que andan haciendo José aquí que está en quimioterapia y está perdiendo mucho pelo comunícala con nosotros y si le podemos ayudar en algo con mucho gusto corazón yo casi no tengo pelo yo me pongo peluca para pero como por la quimio también comuníquense conmigo y ustedes saben que yo este yo les yo les apoyo yo les apoyo en ese aspecto miren esta güerita que preciosa para esta güerita se me antojan unos lentes grandotes verdad así para para sentirme como la Jenny Rivera como mi Jenita Rivera yo iba a ver a Jenny Rivera y me sentaba mero adelante para que me agarrara la mano aunque sea porque yo era su seguidora yo apreciaba su talento que prensa que precio tiene esta 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 sabe también como alrededor de 80 dólares corazones míos o sea no se me manda la dirección y el nombre no se me da inolvidable a ver veamos cuáles les muestro estos les muestro estos miren esta chulada esta una liga con pelo ahorita te la muestro ahorita ahorita este me traduce ah de pelo natural también miren estos que preciosos así de que para esa peluca estos miren que chulos así inolvidable que tal eh precioso esa esa peluca con esos lentes que andan haciendo hasta les van a pedir autógrafo miren que precioso verdad que sí así me da un autógrafo y por qué así porque parece artista le van a decir precioso como puede uno cambiar tanto poco no pues aquí estamos nosotros para que eso suceda así que comuníquense el 435 244 9961 si esto les gusta 50 dólares entre los lentes y alrededor de 80 dólares la peluca miren que precioso así un peinado la quinceañera se lo agarran de un lado le cortan la mallita se sueltan un chinito por acá y ya están listas para la quinceañera para la boda para el bautizo o aunque seas invitada de la invitada de la invitada no importa tú siempre vete al 100 así porque mientras más al 100 vayas hasta te van a confundir con la novia con los parientes con los parientes de la festejada así siempre hay que andar al 100 chicas así que sí 80 dólares la peluca y 50 dólares los lentes preciosa y miren la de atrás miren el largo esta es una güerita ahora me voy a poner la otra güerita también me pidieron corta y miren los lentes que preciosos bueno los voy metiendo en su caja para que no se mueven ahí está que me quito esta ya vas carnal y miren esta chulada chicas front lace oh que bueno corazón ya le llegaron ya le llegaron sus coletas miren esta chulada chicas preciosa recién llegadita apenas 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 jueves empacada el día de hoy esta chulada siempre hemos tenido mucha variedad de pelucas pero estas que están llegando son lo nuevo yo hago cabello ustedes no sé si quien no sepa yo hago color y estos son de los colores más pedidos y a veces y a veces los difícil alcanzados para nosotros las latinas que tenemos pigmento naranja y nunca me voy a cansar de repetirles eso que si tu cabello no llega no lo maltrates no lo maltrates porque al final de cuenta si lo esfuerzan mucho pues va a llegar pero ya cortándose trozándose esta ¿cuánto sale? a 115 menos el 20% de descuento menos el 20% de descuento háganle captura y para estas me voy a buscar unos lentes preciosos miren esto chicas miren esto miren aquí miren el lado que quieran ustedes lo pueden hacer miren esto que precioso miren acá hermoso lo pueden hacer en medio miren esto nombre ya me vi miren yo que me peino de lado yo simplemente le hago la raya de lado si ustedes no les gusta la raya simplemente se lo hacen todo para arriba se ponen algo aquí y ya está pero en este caso lo voy a hacer en medio para que lo pueden apreciar bien ¿cuánto sale esta con el 20% 115 menos el 20% de descuento? 97 90 no quiero que me lo den exactamente para que no me digan ni un dólar más ni un dólar menos y ahorita les muestro otras que me piden más cortitas ¿qué color es esta? esta es un baliage con su mechón grueso en el frente porque tiene más grueso el mechón de enfrente y más difuminado de atrás les muestro de atrás ¿ahí se ve? sí ok si se fijan tiene un difuminado muy bonito de atrás pero en el frente tiene bien marcado el mechón 98 noventa y ocho noventa y ocho dólares esta corazones míos pero miren qué precioso ahora les voy a mostrar con 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 qué lentes me los pondría por supuesto que con el no chanel exactamente salieron los que le quedan miren esto qué hermoso no hombre si hasta yo ya hasta parezco artista de Hollywood miren de Hollywood miren qué hermoso qué chulada porque y porque me encanta esto chicas porque me siento súper bien y ustedes saben que yo no soy ninguna modelo que yo no me he hecho nada a mi cara que quisiera hacerme pero me siento muy a gusto con los accesorios me siento muy a gusto con la peluca con los aretes con los lentes me siento muy bien así cachetoncita así con mi nariz gordita no me importa y me siento bien entonces a eso me refiero que soy común y que si yo me siento bien todos nos vamos a sentir bien ahora imagínense ustedes que que son bonitas así ¿a poco no? precios 50 dólares los lentes y y miren que suavidad de cabello suavecito miren de abajo y de arriba el cafecito y no está tan oscuro la base es un cafecito claro precios sí aquí 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 las están esperando en el 435 244 9961 para que hagan su pedido chicas así que seguimos precioso ¿no? el chino color café ahorita yo la quiero dice ok corazones seguimos seguimos ya nada más me mido dos y nos vamos está bien no te apures todos y nos vamos no te apures no no yo voy por esa vista ya a ver cierro los ojos me van me vengo una sola ya se la vengan no hay por aquí vamos vamos pero tiene que descargarse con eso para que fuera aquí tengo otra también escuelita también esa la antes de que alguien más la pida no de todos hay nueve más de esas ocho porque una va para guadalajara miren esta también está bonita según yo me arrime un cepillo y no me acuerdo donde lo dejo no me traes uno porque allá están en mi de este no no me había acercado uno de los otros de los míos de los cuadrados pero no me acuerdo dónde lo puse miren esta también y esta el día de hoy cuesta esta como tiene línea cuesta 75 dólares pero tiene miren miren lo largo y miren qué hermosa preciosa con unos rayitos finitos 75 dólares negra larga también tenemos el número 435 244 9961 chicas este si le pueden poner el número ahorita este póngale el número ahí 435 incluso puedes seleccionar pelo chino chino tengo así o sea la quieres así de este tipo corazón así rizadito también la tengo así en este color y la tengo en rojo más claro miren la tengo en huequito también en color caramelo la tengo con rayitos mira esto está preciosa y también te voy a mostrar otras deja me quito de aquí para mostrarte un poquito cómo la tengo miren esta qué bonita la tengo así en este rizo la tengo en este la tengo en ese en este ay esa también y esa se hace coleta déjame la mido ay la tengo en esta largotota alguien me pedía que le mostrar una largotota miren la tengo en esa largotota miren eso preciosa la tengo así también como en como en espiral también la tengo en espiral también la tengo en rayos rayos con negro negro con cobrizo miren todas estas son diademas miren este que ah no pues esta es la que acabo de mostrar dije miren esto qué hermoso pues todas estas son las que ya pidieron entonces ahorita me voy a poner una una rizada una rizada para ti si así a ver a ver un ancafé rizado ok ay miren esta esta también está bonita esta también la pidieron bueno igual este ahorita que me voy a poner una rizada y me voy a poner esta miren qué hermosas vamos a jalarla así ahí está así las bajo usted agarra el maniquillo me llevo la peluca muy bien voy a mostrarte a mostrarte una nueva también que llegó miren qué hermosa preciosa preciosa chula de bonita no 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 Gracias. Gracias. Miren esta rizada que bonita. Y este estilo se convierte en coleta también. Ahorita les voy a mostrar como. Si es esta, si es esta. Ahorita les voy a mostrar como. Voy a agarrarme. Y miren la de la parte de atrás que bonita. Y este estilo es único. Apenas llegó. Y les voy a mostrar como es que se convierte en coleta. Ok. Miren chicas. Aquí. Tiene un ajustador. Esto va subiendo. Y. Se pueden poner la peluca a esta altura. Aquí está el ganchito. Déjenles mostrar. ¿Sí se ve? Sí. Ahí se ajusta. Entonces cuando ustedes la suben. Esta parte. Se va. Se va. Recorriendo. Y esto se va. Se va convirtiendo en una coleta. De esa manera se ajusta. Ya con el cabello bien agarradito. A los lados. Y se convierte en una coleta. Así. Entonces este estilo. También se hace diadema. Porque se puede subir. Se ajusta también. Se agarra de los. De las peinetas. Aquí. Se ajusta perfectamente. Y se mira precioso. Y es un chino con rayos. Es como un caramelo con rayos claritos. Y está preciosa. Y toda parejita. Así es de que ustedes la pueden usar. Con su raíz oscura. No importa. Del color que la tengan. Siempre se va a ver bonita. Porque predomina el cabello. Y tiene abundante su rizo. Preciosa. Precio. Déjenme les doy el precio. 105. 105 menos el 20. Esta si sale como un 80. ¿No? Sí. 95. Esta cuesta 95. Y miren. Y de adentro. Aquí están los ajustes. Aquí tiene su. Su peineta. Y aquí tiene su ajustador. Aquí está. Así es de que quien la quiera. Que marque. Al 435. 2 4 4 9 9 6 1. Que haga la. La. Que haga la captura. Miren ahí está. Aquí se hace chiquito. Y se convierte. En una coleta. Pero es una diadema. Miren aquí está. Que se convierte en coleta. Aquí se agarra de sus peinetas. Así que está preciosa chicas. Preciosa. 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 De monita. A ver. Ahora me dijeron que me pusiera la que estaba atrás de mí. Yo pienso que es esta. Esta. ¿Verdad? El número. 4 35 2 4 4 9 9 6 1. Pongan el número otra vez. No hay problema. Ahorita se los volvemos a poner chicas. 4 3. O alguien llamó y se cortó la llamada. Pero ahorita les volvemos a poner el número. 4 35 2 4 4. La que solté. La que solté. Es esta. 95 menos el 20 por ciento. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 95 cuesta esta. Aquí dice. Aquí dice. 95. 70 y qué? 78. 78 dólares. La que se convierte en coleta. Y se afloja y se hace peluca. Miren. Se afloja. Y se hace un gorro muy, muy suave. Y este tipo de pelucas, chicas, están bien tejidas por dentro. Miren. Están bien tejidas. Así es de que no es cualquier peluca. No es una peluca nada más que tiene cosidas ahí las cortinas y se les ve su cabello. No. Esta está tejida toda. Miren esto. Es como una coleta. Esta. Ok. Vendida. Miren esta. Esta es front lace. Miren qué suavecita. Y es lo que les digo, chicas. Ustedes piden una peluca por internet y les llega todas las cortinas así, este, libres. Y se les ve su cabello. Se les ve el coco cuando se la ponen. Se abre y se ve dónde están las cortinas. Estas no. Estas están todas cosidas. Esta también es front lace. Así que esta ustedes la pueden peinar para el lado que quieran. Rizadita, bonita. Pero tiene más oscura la raíz. Tiene su cafecito. Su cafecito muy bonito. Una negra con rizos. Claro que sí. Ahorita checo. Oh, se me está descargando el teléfono. Me prestan el cargador. Vamos. El cargador está todo directo. Bueno, de todos modos, ustedes, ahorita les doy, les vamos a dar, les vamos a estar mostrando. Y entren a Victoria Style Video Supply. Victoria Style Video Supply, que es la página en donde las vamos a estar subiendo una por una. Los estilos. Miren qué hermoso esto. Así viene a la Jennifer Aniston. Así. Ahorita les voy a mostrar también una negra con rizos. ¿Alguien quiere esta también? Pero les voy a... Ah, les iba a mostrar cómo esta se hace diadema también. Este estilo se hace diadema. ¡Oh, la, la! Miren estos lentes. Estos lentes que son de... De una marca muy bonita que me gusta mucho. Miren esto. Bien a la rebelducha. Les voy a mostrar de la parte de atrás. Miren el largo. Está precioso. Y miren esto. Precioso. Y esto es lo que yo les decía. Cómo ustedes pueden hacerse la diadema. Ustedes le cortan aquí. Y cómo se la pueden poner como diadema. Y también se mira bonita. Preciosa. Esta tiene la partidura en el medio. Esta es front lace. ¿Cuál? Esta es front lace. Ah, la que tú tienes la puede hacer de lado y la puede hacer en medio. Y esta no. Esta la pueden hacer para el lado que quieran. Porque es front lace. Color azul también tengo, chicas. Ahorita les muestro una azul que tengo preciosa. Nada más que se me va a descargar el teléfono posiblemente. Miren esto. Este es front lace. Para el lado que quieran. Está tejido a mano. Ponte una natural porque ya van varios mensajes de ella. ¿De qué quiere natural? Quieren el número. Pero ya lo hemos puesto varias veces. 4.35. Toma nota, corazón. 4.35. Es que selecciona su nombre. Sí, ya se lo pusiste. Ok. Miren esta chulada, chicas. Naturalita, naturalita. Naturalita. Sale 81, 59. Vas a ver con envío. Miren esto. ¿Qué les parece? Chulada. Y este tipo de pelucas, como yo les digo siempre, en el futuro se la pueden poner como extensión. Así le hago yo. Cuando yo me corté el cabello, yo después me pegué mi peluca, me la pegué como extensión. Sí, sí, tenemos también extensiones. Tenemos todo tipo de extensiones, corazón. Para trenza. En natural no, viene en quenecalón, no es natural. Esta, déjenme checo. Esta cuesta 550 menos el 20% de descuento. Son 20 de cada 100, cuesta como 420. Como 420, pero es completamente virgen. Y miren el largo, chicas, 32 pulgadas. Se me sube. Miren el largo. Ahí se ve. Precios. Extensiones color cobrizo, sí, sí tenemos corazón. 480, ¿verdad? 480, esta natural. No, hombre, pero ¿qué andan haciendo? Esta la pintas, la puedes pintar de cafecito, ponerle un mechoncito aquí. Nada más que no levanta tanto la decoloración porque no es bueno ponerle tanta decoloración a algo que ya está desprendido de tu cuerpo. En rubio, sí, sí tenemos. Ok, entonces, yo, nos faltaba una oscura. ¿Y cuál otra me iban a probar? Porque ya nos vamos. Ya nos vamos, chicas. En tono rubio. Les voy a mostrar los ponytails, pero me faltó una rizada negra. ¿Alguien me pidió una rizada negra? Pero creo que rizada negra no tenemos, ¿verdad? Ah, una azul, me pidieron. Ahí hay una azul. Ajá. Una azul, una azul. Ok, pues esta es la, repetir el número, 435-244-9961. Miren, la natural, la natural, el día de hoy, toda esta semana, tiene el 20% de descuento. Su precio normal es de 550 y salen 480. 480. 480. Este es Front Lace. Miren qué chulada. Esta cuesta 110, 115. Así es de que sale como 97 dólares el día de hoy. Pero es calidad, chicas. Es calidad de cabello. Es Front Lace. Eso significa que la pueden peinar para el lado que ustedes quieran. Es una chulada. Es azul como con un platinado ligero que lo hace como azulito cielo de la parte de abajo. Es una chulada. Y ahora me voy, ya sé cuáles lentes me voy a poner para esta peluca. Y este tipo de pelucas también la pueden usar como diadema.